¿Qué es la jerarquía que México ha tenido? Las cosas buenas que ha practicado México a lo largo, a lo corto del torneo, verdad, que han sido cosas muy buenas también en ataque, que ellos tienen muy buenos jugadores. Claro, creo que no es que no está fina, sino simplemente hay partidos de partidos, verdad, creo que a lo largo de la historia la defensa siempre ha sido lo mejor que ha tenido la selección y creo que ahorita tenemos muy buenos defensores, la verdad, nosotros confiamos mucho en la calidad de jugadores que tenemos, en los defensores que tenemos y creo que eso no es algo que nos vaya a preocupar tanto para lo que viene. Claro, creo que son muy fuertes en el uno contra uno, son jugadores que encaran mucho, tienen muy buenas individualidades, por ahí también tienen jugadores que saben asociarse, hay que tener mucho cuidado siempre, cuando ellos van a la banda siempre buscan el uno contra uno y el centro fuerte, verdad, al segundo palo. Entonces creo que es una de las cosas que hay que tener siempre referenciado y tratar siempre de volver a nosotros en las bandas, creo que es donde vamos a poder hacernos fuerte. Creo que, bueno, no lo veo con México en crisis, verdad, siempre lo veo como una potencia, una gran selección, creo que va a ser un bonito real, independientemente si está en crisis o no, tenemos que ganarlo, si o si tenemos que ganarlo para nuestras aspiraciones, para lo que queremos como selección, que es estar en la siguiente ronda en Las Vegas, entonces creo que va a ser un bonito juego que vamos a tener que ver lo mejor de nosotros y claramente México va a ver lo mejor de sí también para buscar ese pase. Yo creo que contra Guatemala se hicieron cosas buenas, la verdad no fue todo malo, contra Ecuador fue partido bastante complicado, pero todas esas cosas hemos visto videos, hemos analizado el partido individualmente, grupalmente, hemos visto las cosas en las que fallamos para ir mejorando, creo que hoy la mejoría se nota, es buena y como siempre, verdad, como cuando tenemos el agua hasta el cuello siempre Costa Rica saca lo mejor de sí, creo que esta vez no va a ser la sección, creo que contra México va a ser un juego impeccable. Esa es la fe y es lo que vamos a trabajar ahorita, la crítica es fuerte, la verdad, contra la selección es fuerte, creo que siempre en las buenas y en las malas, en otras ocasiones se había apoyado bastante, creo que ahorita sí se nota como algo diferente, verdad, como por decirlo así, en contra de la selección, nosotros nos estamos haciendo fuertes como grupo, como camerino, para poder sacar esto adelante, creo que el inicio fue difícil y nos hemos encerrado nosotros, no ver redes sociales, no ver nada, ese tipo de cosas y enfocarlos nosotros creo que ha sido la clave para ir mejorando poco a poco. Creo que de momento sí, porque bueno, como selección, como ticos tenemos que apoyar siempre en las buenas y en las malas, realmente es obvio que la molesta, verdad, cuando no se gana, o sea, es obvio que todos los ticos van a estar molestos, ustedes como prensa, ellos como afición que siempre nos han dado el respaldo, es obvio que van a estar molestos, pero la verdad en lo personal quisiera invitarlos a apoyar, a seguir creyendo en la selección, que es lo que nosotros como ticos nos mueve, verdad, es como decimos nosotros, la selección es el ejército de Costa Rica, es el que siempre sale a la cara, el que siempre va a todo, entonces creo que es importante nosotros como ticos poder apoyar siempre las buenas y las malas, a pesar de que se dice que no se anda en un buen momento, entonces creo que es importante para nosotros sentir ese apoyo ahora. Bueno, en realidad eso son cosas que no podría revelar, si se habló o no se habló, es algo que ya también se va a ir trabajando ahorita en estos días, no sabemos ahorita qué es lo que va a querer el profe, el planteamiento que va a querer, ni cómo vamos a proponer contra México, entonces es algo que creo que vamos a ir trabajando a lo privado en estos días para ya preparar el juego. Nosotros somos autocríticos, verdad, sabemos cuando las cosas están bien, cuando no, pero como te dije, no hay que dejar que eso nos afecte, verdad, hay que ser positivo y siempre con la mentalidad hacia adelante. Sí, claro, el sábado es otra historia, verdad, nosotros tenemos muy buen material humano, sabemos que es una final, sabemos lo que nos jugamos y vamos a ir con todo por el partido del sábado. Sí, claro, desde el primer partido hemos tenido muchas mejorías en lo interior, lo hablamos, corregimos, creo que se ha visto en los últimos partidos, verdad, que hemos visto un mejor equipo, con mucha posición de balón y también a la hora de defender un poco más complementado. Sí, buscar mi espacio, verdad, por ahí a veces lo marcan uno más, un poco más, entonces uno tiene que buscar espacio, como vos decís, salir un poquito a la banda, recibir entre líneas, eso poco a poco conforme pase el partido, verdad, de ir a buscar el balón y más que todo eso. Sí, bueno, eso lo he visto, verdad, he visto mucha negatividad de parte de la afición, pero este es un grupo muy unido, verdad, eso no dejamos que entre aquí y siempre con la mentalidad positiva. Sí, un partido muy importante, como dice usted, todo lo que queremos jugar, verdad, es un partido lindísimo, creo que cualquiera que juegue lo va a hacer de la mejor forma. Sí, como vos lo decís, es muchísima confianza, verdad, creo que conforme han pasado los partidos me he sentido mucho mejor y también agradecerle al profe por la confianza que me está dando y creo que eso es bueno para el equipo, verdad, para mantener una base y seguir haciendo las cosas bien. Y como vos decís, este Jeltsin viene a aportar mucha seguridad ahí atrás, verdad, creo que eso es bueno porque si juega nos va a soltar más y dar muchísima seguridad ahí. Gracias.